Advertencia. El siguiente programa no es recomendado para menores de edad o personas sensibles, ya que podría incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioescuchas, por lo que se recomienda discreción. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Crónicas Macabras. Hoy es 8 del 8 del 23 y estamos totalmente en vivo a través de la frecuencia 107.5 NFM. Como cada martes y jueves lo estoy acompañando en este lapso de lo paranormal. En su programa Crónicas Macabras. El número de cabina para que usted se comunique conmigo es el 312-315-8074. Donde usted hace posible este programa con cada una de sus anécdotas paranormales. Hemos platicado bastante en estos tres meses, hemos analizado y escuchado cada crónica que usted nos comparte y esta noche sé que no será la excepción. Le doy la bienvenida a los radioescuchas e iniciamos con crónicas macabras esta noche. Le recuerdo el número de cabina es el 312-315-8074. Damos inicio. Bienvenido al mundo paranormal por la frecuencia 107.5. Sentía una sensación como que alguien estaba detrás de mí. Cuando escucho que abren la puerta. Les tocó ver cuando regresaban de la escuela a una persona muy alta de traje. Vuelve a pasar lo mismo. Mi hermano se viene conmigo y me vuelve a comentar que tiene mucho miedo que haya alguien en la habitación. Bienvenidos a Crónicas Macabras Crónicas Macabras Siendo las 9.05 minutos ya está abierta la línea telefónica para que esta noche usted nos comparta alguna historia. Alguna crónica del más allá. Prácticamente en estos tres meses hemos escuchado, hemos compartido bastantes historias. La cual estoy totalmente agradecido con todos los radioescuchas que siempre están al pendiente de este programa. Y que sabemos que puede crecer esta comunidad de lo paranormal. Puede crecer y estamos celebrando el quinto aniversario. Entonces tendremos ya en septiembre algunos programas más profundos de Crónicas Macabras. El número de cabina es el 312-315-8074. También a todos los que nos ven a través de Facebook. El número está abierto. Usted no tenga pena. Es la primera llamada de esta noche. Vamos a ver. Buenas noches, Crónicas Macabras. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Quiero platicar unas pequeñas historias que me han pasado. Ajá. En Nayarit. Ok, a ver, compártame su historia. Yo trabajaba en un atel, precisamente mi turno era de 3 a 11 de la noche. Ajá. Entonces yo salía y tenía que caminar por la carretera. Y de ahí llegar, pero estaba de San Juan, y tenía que llegar precisamente a mi casita. Y mi casita quedaba en el monte. Ok. Claro, porque como era en las 11 de la noche, mi niño no aguantaba y le decía, y como además teníamos una copia de llave, o sea, él se quedaba con ella porque tenía que ir a la tienda y todo eso. Y yo era en el principio, de que estaba yo en mi trabajo. Y yo decía, bueno, a las 11 de la noche me daba miedo en el monte. Ajá. Me daba por el caminito a la veredita y llegaba. Ay, señor, primera noche. Sentí algo. Dije, ¿qué pasa? Ay, lladera de perros y luego de repente se callan. Y yo volteé para atrás. Y estaban precisamente en la brechita con la luz y los pocos noches. Y voy viendo sombras. Ajá, viene gente. La venían persiguiendo. No, venía. Salía gente de un lado, salía gente de otro. Ajá. Pero me voy fijando, señor. Era que eran puras sombras. Ok. Cuerpas humanos. Sin cuerpas humanos, señor. Nada más eran puras sombras. Puras sombras. De gente bajita, de mujeres, de jóvenes. Solamente, solamente se replicaban las puras sombras. Puras sombras. Ok. Sombras para, señor. Sombras. O sea, yo era la luz, pero estaba ya la pura figura, pero no podía ver el cuerpo. Sin nomás que eran puras sombras. Ajá. Y me empecé a asustar. Y yo, tocándole a mi niño, mi hijo dijo, ábreme. Y tan, 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 tan. No, hombre, ya tumbaba la puerta, patadas y todo, porque sentía tan feo. En, en, o sea, en los calofríos, mi cuerpo, entonces me paraban las telas y estaba tan asustada. Y se iban aproximando, aproximando. Eran más de treinta, señor. Ok. Yo estaba recién llegada a este lugar y decía yo, ¿qué está pasando? Esto nunca me había pasado a las sombras, decía yo. Ajá. Y estaba bien asustada. Por fin me abre mi niño y dice, ¿qué te pasa? Me metí en frío en la casa, aprendiendo todas las luces. Ay, están sombras allá afuera. Mi niño saca la cabeza y dice, pues, mami, dice, es que hay que ser gente fantasma, gente muerta. Y dice, pues, están llegando diez noches. Ay, no, pero viera tener, viera que asustada. Pero bien están de detorno para el de siete de la mañana a tres de la tarde. Los mames son asustadas. Ok. Y la gente ha pasado un testo tremendo. ¿A qué horas le pasó este acto? A las once de la noche. Once de la noche. Sí, pues, no era tan tarde, pero a veces, ya a partir de las diez, en algunos lugares, solo suelen aparecerse algunas presencias paranormales. Sí, claro que sí, pero mi niño le estaba diciendo que esa área era muy peligrosa. Era muy peligrosa y que realmente desaparecieron a la gente ahí y las envolvían, las empaquetaban y se las llevaban. Y él tenía que ocultarse, o sea, porque estaba muy asustado. Ok. Y tenía que empaquetar a él. Sí, esto en Nayarit, ¿verdad? Ay, nos tuvimos que mover de ahí, por eso estamos por acá. Ok. Una pregunta. ¿Usted es muy perseguida por lo paranormal? Sí. ¿Sí? ¿A qué se debe ahorita que estamos abiertos los micrófonos y estamos recibiendo su llamada? Francamente, no lo sé. Ajá. Pero sí, me gusta mucho trabajar. Soy muy, o sea, trato de sotorarme a mí misma, haciendo las cosas bien, pero yo no sé si despierto en líneas. Y resulta que de eso hemos recibido hasta visitas de grupos, de cosas así, pero no, o sea, uno se ampara en líneas y se refleja en líneas y para pronto Diosito se los quita de encima. Ok. Nomás es que pasa, o sea, eso es bien que yo, pero yo de otra cosa no. Sí, sí, sí. Bueno. Y aparte, yo también quiero hablar de otra cosa. A ver. Para, de las brujas, también en este lugar había un lugar donde se reunían brujas. Ajá. Brujas y noviares. El caso es que en las noches, cuando se hacen reuniones de ellos, es área abierta, grande y rodeada hasta en recas. Así, como un círculo. Ok. Esa misma área. Entonces, ahí hacían sus cacelarres. Ay, Dios mío, qué horrible. Porque, o sea, llamaban a diablos, hacían sus llamas. Ajá. O sea, se prendió aquí el fuego rapidísimo. Así nada más. Pero era un fuego mágico. Y empezaban a hacer sus invocaciones. Esto en Nayarit todavía, ¿verdad? Sí, no, Nayarit. Pero, este, le decían que la gente de ahí nativa, de que las brujas vuelan como una ola de fuego. Ajá. Sí, sí, sí. Y yo decía yo, ay, ¿a poco así vuelan las brujas? Pues a mí me tocó ver una y todavía escuchar el llanto de un niño. Porque, al parecer, se lo estaba robando. Fue para el año nuevo del 2019. Lo que vino siendo para la medianoche. Ajá. Se escuchó, ya veis, que siempre son los puestos. Sí. Hay mucha gente que hace esto. Y nosotros estábamos allí en la casita. O sea, no salir para nada allá para, porque si te toca una bala perdida o algo así, le decía yo, mi niño, hay que guardarnos aquí. Sí, pero después, como a los 15 minutos, después de que acabó toda esa tronadera de cuetitos y de todo, empezamos a oír el llanto de un niño. Ajá. Y el hijo, ¿no será un niño que se haya asustado de que haya ido a una fiesta, a una casa extraña, y sus papás, o sea, estén muy a gusto por allá, en el patio, platicando con los demás compadres, y el niño se había salido por la puerta, o sea, asustado por los ruidos de los truenos. Ay, pues, ¿quién sabe, mamá? Pero se escucha muy cerca. Sí, como si estuviera aquí, cruzando la calle, le dije yo, ¿verdad? Se escucha el llanto del niño. Y de repente, se escucha como si estuviera arriba. Ok, ¿y de la casa? ¿Cómo se está arriba, dije yo? Pero, si empezamos a ver en el cielo, una bola de fuego, así, se iba volando, y allá iba el llanto del niño. Ok. Ay, tanto Dios, le dije, mira, hijo, las brujas existen, allá se va llevando el niño, y, y, o sea, ¿cómo detenerla? ¿Cómo? Dije yo, este, no sé, no sé, o sea, si alguien sabe, o sea, cómo detener brujas, así, para que suelten a las criaturas, pero, eh, eh, yo avisé ahí, al menos en, en lo que venía siendo, un, un lugar ahí de Inconarit, que algún niño se había perdido, o algo así, y me dijeron, no, aquí no, no han retardado ninguno, pues, no se sabía, porque todavía, eso es el que representan, es grandísimo, o sea, abajo hay otras poblaciones, viejidos, y así está, pero, pues, mi madre va a ir preguntando por todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de que hay brujas, sí, existen, no sé, aquí en Colima no he sabido un caso, este, bueno, hace, hace unos años, algunos vecinos de la colonia Mirador de la Cumbre, habían comentado sobre que habían visto una bola de fuego en un monte, allá en el Mirador de la Cumbre 3, allá para la zona oriente de Colima, de ahí en más, ya no se supo nada, estoy hablando de unos cuatro años, cinco, atrás, pero así, este, temas de brujas aquí en Colima, que le hayan visto una bola roja en el, en el cielo, que se, se sepa de su existencia aquí en Colima, eh, no se ha hecho una investigación de ese tipo. Sí, es muy diferente, es una bola roja. Sí, sí, sí. Porque yo he visto también hornos, y se ven muy diferentes. Ajá, pero esa era una bola roja, dije yo, esa es una bruja, se sentía así, como el corazón te avisa, te dice, es una bruja. Ok, sí, sí, sí. Ajá, ajá, y ay, no, 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 dije yo, no, no me gustó para nada, ya, me asustaron muchísimo, muchísimo. Sí, claro. Y la gente de ahí también comentaba de que para hacer el lugar de Infonavit, allá el que está cerca del aguacate, que había un árbol grandísimo, grueso, antiguo, así como el árbol del túnel de por allá de Oaxaca, que estaba ahí, entonces tuvieron que cortarlo para poder hacer unas canchas, dos canchas de basquetbol, pues resulta que al cortar el árbol estuvieron talándolo y luego arrancando la raíz con estos aparatos, ¿cómo se llaman? Esos que arrancan con tierra y raíces. Motosierra. Esas máquinas, ajá, esas máquinas así que usaron así para voltear las raíces. Sí. Y ir cortando y voltear raíces, dijeron que salieron cientos de duendes. Ok. Duendes, así como venimos corriendo, corriendo desnuditos, unos con ropa y otros desnuditos, y la gente corredera. Los trabajadores también que pararon, pararon un rato en el trabajar y ya tuvieron que sintieron triste porque dijeron que ya habían terminado de destruir sus casitas. También algo interesante que nos está compartiendo esto de los duendes, pues ya hemos tocado varios temas, primero sobre las sombras que usted vio, el tema de brujas y ahorita de duendes que se ha dado mucho en este programa hablar de estos tres temas y voy a analizar y voy a compartir algunas cosas que han surgido en esta semana. Gracias, que tenga buena noche. No, a usted muchas gracias por llamar, siendo las nueve con dieciocho minutos. Gracias, buenas noches, adiós. Buenas noches. Esta es la primera llamada en este ocho de agosto del dos mil veintitrés. Pues sí, aquí en Colima no se ha visto, no se ha analizado un tema de brujas, si existen. Y sí, claro, las brujas prácticamente se pueden, este, cuando se aparecen. Bueno, yo había leído, me había informado que a veces se aparecen en forma de un guajolote. El mismo, ya lo había comentado aquí en programas anteriores, donde chupa la sangre del recién nacido bebé. Y usted tiene, bueno, si ve que hay un hilito rojo que está conectado al bebé, es cortarlo. Al cortarlo se menciona que charpea sangre, misma que es esta ave que está en la azotea, que le está absorbiendo la sangre a el bebé que acaba de nacer. Este, pues, información ya se había leído, usted lo puede encontrar también, es algo general en tema de brujas. Con sombras, pues, también hay bastante temas aquí en Colima, donde prácticamente no son sombras, sino apariciones de personas que parecen estar vivas y no lo están. De hecho, en la semana se circuló una imagen en redes sociales, donde ahí en la esquina, casi donde está, en la carretera hacia Nogueras, alguien captó a una persona de vestido blanco, una mujer parada ya a altas horas de la noche. Sí, en redes sociales circuló esta imagen de esta mujer que captaron ahí entre, al inicio de la carretera hacia Nogueras y a altas horas de la noche. Y, pues, sabemos que, pues, está esta leyenda, ¿no?, de la novia de Comala, esta mujer que también se aparece por la carretera, donde usted tiene la última palabra. Ahora, el número de cabina es el 312-315-8074, donde usted me puede marcar y compartir alguna anécdota paranormal. Y si no, también por mensaje de voz a este número en WhatsApp. Se lo repito, es el 312-315-8074. Bastantes leyendas, sé que hay en Comala, también en la comunidad de La Caja. Xochiclán, también nos comentaban hace poco solamente una. Y en Cofradía, en la Nogalera, en la carretera, también muchas personas que dicen ver a una mujer con pelo negro, mirándolos fijamente. Bastantes leyendas, bastantes cosas paranormales. Sabemos que Colima, en la temporada de la Guerra Cristera, muchas, muchas familias, muchos colimenses murieron, también personas que estaban aquí de otros estados. Entonces, conforme van pasando el tiempo, conforme van pasando los años, muchas personas mueren y se aparecen ya a altas horas de la noche en esto. Que usted me puede compartir a través de Radio Colima, 107.5 en Crónicas Macabras. Es el 312-315-8074. Usted se puede comunicar para contarme alguna anécdota de lo paranormal. Le mando un cordial saludo a todos los que nos escuchan esta noche a través de esta frecuencia. En la semana me encontraba algunos radioescuchas y le vuelvo a reiterar, usted no tenga pena. Aquí nosotros analizamos solamente el acto paranormal. Usted es prácticamente el protagonista de este programa. Yo estoy aquí acompañándolos como cada martes y jueves en Crónicas Macabras. Le reitero, usted me puede compartir su historia sin ninguna vergüenza. Sale aquí cosas paranormales existen. Si existe lo bueno, también existe lo malo. Y estamos para escuchar y analizar, compartir lo que a veces uno no cree. Aquí en esta comunidad sabemos que lo que comparten les ha pasado. Y este programa siempre es para ustedes. Sale festejando ya el quinto aniversario de Radio Colima. Queremos que la comunidad de Crónicas Macabra siga creciendo todos los martes y jueves a altas horas de la noche, de 9 a 10.30. Tenemos un mensaje de voz que nos acaba de llegar al número de cabina. Ahora, vamos a escuchar qué es lo que nos comparten esta noche. Hola, buenas noches. A ver, tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Habla Raúl. Dígame Raúl, ¿cómo se encuentra? Pues aquí oyéndolos. Gracias por escucharnos en este quinto aniversario de Radio Colima en Crónicas Macabras. Mire, hablo porque ahorita que hablaron de lo de Nogueras, yo soy taxista. Ok. Y trabajo de noche nada más. Ajá. Entonces hace como 15 días yo llevé un viaje para Comala como a las 3 y media de la mañana. 3 y media. Ajá. Y al regresar, pues yo ya me sentía cansado y dije, pues me voy a echar un sueñito. Ah, entonces me meto ahí sobre el camino que va Nogueras, donde está un auto lavado. Ajá. Y como estaba oscurito, dije, no, pues aquí duermo a gusto. Me duermo una hora y le sigo chambeando, ¿ah? Ajá, exacto. Entonces, pues yo me quedo dormido y de repente empiezo a sentir que el carro se empieza a mover de un lado hacia otro. Como si le hubieran zangoloteado. Ajá, y me despierto y lo primero que hago es marcarle a mi esposa, le digo, despiértate porque está temblando. Ajá. Y pues ya me contesta y me dice, no, no está temblando. Digo, sí, sí está temblando, le digo, el carro se está moviendo. Ajá. Y ya me dice, no, no está temblando. Y entonces para eso se detiene el carro. Y digo, no, pues, a ver, dije, déjame despierto bien, dije, a lo mejor todavía estoy medio dormido. Ajá. Y para eso se vuelve a sacudir el carro. Dije, ah, cabrón, dije, no, entonces alguien me quiere asustar para robarme, dije, miren que abre, me van a asaltar. Entonces prendo el carro y me arranco, y si yo tengo las luces, pues voy a ver quién es. Sí, claro. Y no había nadie. Nadie. Y no había nadie. Y dije, no, quédeme pelo para mi casa, oiga. Y ya me he asustado. ¿Esto dónde fue? ¿En dónde se estacionó para que todos los escuches vuelvan a escucharlo? Ahí por donde está el autolavado, para la brecha, para nogueras, de comalas y nogueras. Ah, ok, sí, 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 ya metiéndose donde está el restaurante más al fondo, ¿verdad? Ándale, ahí está en oscurito. Dije, pues ahí voy a dormir bien a gusto. Pues a gusto, bien asustado. Sí, tres de la mañana, este, ya está oscuro. De hecho, lo he compartido bastante cuando pudimos hacer una investigación allá, la única hasta el momento. Este, sí, ya eran las, iban a hacer la una en la mañana y el camino se veía tenebroso. Mismo que no dan ganas de estacionarse. Usted tuvo la valentía y algo paranormal, algo del más allá, lo despertó esa noche. Pues yo tengo esa costumbre, de donde me agarra el sueño quedármela, pero no, ya después de ese día ya mejor me voy a mi casa. Es la primera ocasión, ¿no?, que le sucede esto en Comala. Sí, la primera. Ok. La primera y esta vez es la última. Y sí, no había nadie, no sé, se bajó del taxi y corroboró que no hubiera nadie. No, no había nadie. No había nada, dije, no, vámonos. Todo solo hacia atrás y hacia adelante. Sí, no había nadie, 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 nadie. Dice, no, fuga, dice. Ok. Bueno, muchísimas gracias por compartir su historia, Radio Escucha. Y bueno, ojalá, como usted dice, sea la única vez y la última. Ánimo, gracias. No, gracias a usted que nos escucha. Pues sí, mire, tenemos ahora esta anécdota, ¿no?, de Encomala, donde sí, este cruce, pues, captaron a esta mujer vestida de blanco, pelo largo. Esta foto que, no sé si, si ya la habían, si la tomaron solamente por mandar una ubicación, o si veían algo extraño al momento de que captan esta presencia, se ve en la foto. Entonces, pues, bueno, ahí, como ya lo corroboró nuestro escucha Raúl, le mandamos un fuerte abrazo y que agradecemos que haya llamado. Bueno, pues, bueno, se da esta presencia, vamos a ver si tiene vínculo con esta mujer que se aparece, donde le movieron el taxi ya a las 3 de la mañana. Donde se despierta, sale del taxi y no hay absolutamente nada bien. El número de cabina es el 312-315-8074, donde la comunidad de Crónicas Macabras sigue creciendo en este quinto aniversario de Radio Colima, que ya estamos pronto a festejar, o que ya iniciamos festejando. Y lo queremos hacer con más anécdotas. Si usted tiene Facebook, ahí puede compartir el flyer y que las demás sepan que Radio Colima, los martes y jueves de 9 a 10.30 de la noche, tiene esta hora de lo paranormal. Le compartíamos que nos enviaron un audio, vamos a escucharlo, a ver ahora qué anécdota del más allá nos comparten. Me estaba acordando de otra, una vez que le pasó hasta a mi hermana, uno de mis tíos fue a pescar y llevó con una bolsa de esas de manga de plástico a la mitad de pescado. Y pues, él contento que porque le había tocado buena suerte en la pesca. Y llegó a la casa como a las 11, 11 y media. Y le dijo a mi hermana, ten, ve lávalo. Y mi hermana renegando le dijo que como se le ocurría llegar a estas horas, si era bien tarde. Y todavía le pone a que limpie el pescado. Y le dice, mi tío, no reniegues, y ve a hacerlo. Y a mi hermana de mala gana agarró la bolsa y se fue hacia el patio. Y renegando, y paseo el pescado, empezó a limpiarlo. Y ahí, le estaba renegando y limpiándolo. Y una de esas, se le pone una mano en su hombro y la medio mueve. Y le dice, no se renegando y póngase a limpiarlo. Bueno, pues mi hermana se metió corriendo para la casa y llegó blanca, blanca. Pero pues nunca supimos quién era, porque fuimos a recorrer la casa. Y pues no, no se vio nadie en la casa. Nunca supimos que fue realmente lo que pasó ahí. Pero, sí le pegó un buen susto a esa ocasión. Pues bueno, tenemos otra historia más. Que de hecho, a mí me pasó algo similar. No renegué ni nada por el estilo, pero sí estaba solo en mi casa. Al momento de que yo me estaba lavando las manos, sentí que una mano me tocó el hombro. Yo, pues sí me asusté. Hice el movimiento de cuando alguien te pone la mano y la quieres quitar. Hice ese mismo movimiento. Y le pregunté a la persona que me había tocado, que obvio no era un ser humano. ¿No? ¿Qué ocupaba o qué necesitaba de mí? Solamente me sucedió una vez ahí en mi casa. Ya no se ha presentado. Ni espero que se vuelva a presentar. Pero sí, esa vez yo prácticamente me di la espalda al momento que me lavaba las manos. Sentí que alguien me tocó el hombro. Y al momento me asusté y le reclamé por este acto. Ahorita que está compartiendo, se reescucha. Esta crónica macabra, algo similar, así como se la estoy compartiendo, me pasó. Y, pues bueno, a veces al momento de que también me doy la espalda o estoy lavando o estoy lavándome las manos, me acuerdo de esa sensación. Y vaya que es desagradable cuando estás solo y alguien te toca el hombro. ¿Verdad? Es algo inexplicable. Sabemos que alguien siempre está acompañándonos en algún lugar. Espero que tampoco en cabina sea la excepción, que aquí estoy solo. Pero nosotros llevándole para ustedes crónicas macabras. El número de cabina es el 312-315-8074. Recuerde, yo estoy en la frecuencia 107.5 en FM y a través de Facebook. Y tenemos otra llamada. Vamos a ver qué nos comparten. Buenas noches. Buenas noches. Dígame, buenas noches. Yo tengo una historia y he escuchado historias referentes a la Llorona, pero en Nayarit, por la tierra de Nayarit, para el 2018, pues yo me quedaba solo en casa de noche, ¿no? Sí. Y esta noche, pues, lo más era de cerrar las puertas, para evitar que todos estuvieran enterrados, todo eso. Y es cuando llegó a oscurecer y quedarme adentro. No tenía nada que hacer. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, me pongo, según yo veo una película, y cuando era un cerro, este, se escuchaba, empezó a escuchar un llanto. Y dice yo, va, una mujer está llorando. Y después se va la luz. Y yo me asusto. Porque está más chamaquito. Y empieza un llanto tendido. Parecía como llorar, llorar, tendido, tendido. Iba desde lejos. Ok. No sé si escuchaste el programa anterior. ¿Algo así como lo que les presenté? Sí, escuché el programa anterior, pero este llanto era diferente. Era más tendido, más tendido, así. Ok. Más acojado. Y poco a poco se venía acercando el sonido. Dije yo, ah, qué rápido, ¿no? Porque venía desde muy lejos el sonido. Sí, claro. Y no venía la luz. Y dije, tengo que avalentonarme a ir al switch. Y entonces apagué el switch. O sea, ya estaba prendido. Tuve que apagar el switch y encenderlo. Ok. Y iba hacia la cocina y seguía llanto. Hasta que por fin se detiene ese llanto. Ajá. Y ahí cerca, como en la casa, y dije yo, ah, aquí he de estar. Pero de repente lo que ya me asustó fue que escucho, ah, en el hombro derecho, así adentro de la casa. Ay, me asustó. Y me puse a rezar. Y me puse en los rincón de una pared por escalofriota que estuviera algo atrás de mí. Sí, claro. Me sentía muy pesado. Y para cuando llegaba mi mamá, pues, era muy tarde. Y nomás tenía que resistir. Ajá. Y fue una anécdota. Bueno, a mí me asustó mucho porque yo estaba solo. Y dije yo, santo Dios, ¿qué se le ocurra la llorona para el salto por aquí, verdad? Dije yo, ay. Sí, supongo que se encontraba afuera. Y, o entre más lejos, más cerca. Ey, eso pensé, pero se escuchaba, ah, así, en el hombro. Así se escuchó en mi hombro y yo me asusté porque no sentí la voz cerca. O tal vez hay un, o había, o hay un alma dentro de la casa o también en la zona, ¿no? Para escucharlo ya muy cerca, este, pues, sí, debe de ser algo que habita o que está cerca de donde te encontrabas en ese momento. Disculpe, también tengo otra anécdota. A ver, compártela. Es algo diferente, pero también a mí se me hizo un poco escalofriante. Lo escuchamos. En mi casa, para ya el 2019, antes de la pandemia, este, era la misma rutina. Sí. Estaba todo en casa y llegaba, pues, ya más noche. Ajá. Resulta que, ¿qué será? Yo estaba en un día rutinario, acababa de hacerme de comer, le di de comer a mi perro. Y mi casa, pues, tenía unas ventanas que daban a un patio. Sí. Resulta que ya estaba como anocheciendo, así lo último que quedaba en sol, en cielo, en la pardecer. Y también, o sea, yo estaba dentro de casa sentado. Después de comer, dije, voy a lavar los tránsitos, los voy a poner ahí al fregadero. Pero empiezo a escuchar sonidos electrónicos. Y era muy raro porque en el cerro ahí no había casi cosas electrónicas. Pero yo escuché como que venían del cielo. Y dije yo, ah, voy a asomarme a ver. Ajá. Y me asomo y veo un objeto volador grande. Alrededor como de cuatro centímetros de mano, así. Sí. A la altura del cielo, o sea, no tan alto. Pero veo que era como entre transparente, así, el color del cielo entre azul. Y luces, este, verdes, verdes encendidas alrededor de él. Verdes, verdes, verdes botellas, así, encendido. Y yo dije, wow, este, creo que es un ovni. Pero de repente escucho sonidos más eléctricos. Luego veo que se acercan como una especie de nave. También, así, con este, color dorado. Y la derribó. Le dio un disparo color, este, color amarillo. Y yo me asusté porque jamás había visto algo así. Y se arriba otro proyectil. ¿Eso dónde sucedió? ¿Eso dónde sucedió? Nayarit. Nayarit. Y resulta que yo, para mí, era mucho. Dije yo, eso es muy raro. Y como que iluminó para la casa y demás. Sí. Pues clame a Dios y apagó la luz. ¿Verdad? Ok. Y se estuvo apagando. A mí me quedó la curiosidad, dije yo. Si derribó algo, ha de haber caído por aquí. ¿Verdad? Sí. Pero, a mí lo que se me hizo muy extraño fue que cuando me asomo por la ventana de la puerta, este, veo pasar camionetas grises. Pero era un lugar muy rural, o sea, no era, casi no pasaban los coches ahí. Y que estuviera pasando camionetas, dije yo. Pasaban camionetas grises. Pero no parecía molestarle los baches, dije yo. Qué extraño. Y tenían luces amarillas. Y iban para abajo, para abajo, para abajo del cerro. Y dije yo, ah, me confundió. Dije yo, ah, dije yo. Parecía como que iban a buscar esas cosas, esos proyectiles, todo lo que había caído. Yo no podía salir porque era más niño y era muy peligrosa la zona. Pero, ahí me quedó la incógnita de, ¿qué era eso? ¿Por qué? Dije yo. Sí, claro. Yo sé que es un programa de espanto, o sea, pero para mí eso fue otra anécdota que me pasmó mucho y preferí contar. Algo misterioso, más que nada. Sí, pues sí. Sí, sí, sí. Yo catalogué como objeto volador, ¿verdad? No hay evidencia. Pues sí, puede ser. ¿Disculpa? Digo, sí, puede ser. Sí, y pues yo sé que esto no era un tema fantasmal, ¿verdad? Pero también fue una anécdota que a mí me impresionó mucho y quise compartirla, ¿verdad? Usted dijo que no se tuviera un oco hoy vivo, ¿verdad? Sí, no, 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 en cosas misteriosas o paranormal, para eso es crónicas macabras a través de Radio Colima. Gracias por escuchar mi historia. A usted por comunicarse y que tenga una excelente noche. Igualmente. Gracias. Pues tenemos estas llamadas y tenemos más, dice, la casa es la misma que está en Fátima. Lo que nos comentaron sobre la mano que tocó el hombro de esta mujer. Pero sí, este número de cabina es el 312-315-8074 para que usted se comunique por llamada a este número o mensaje de voz en WhatsApp. Hemos compartido esta noche bastantes historias como esta anécdota hacia Kumala sobre este taxista que le mueven su vehículo, el sitio, a las 3 de la mañana, vinculándolo a la foto que ha circulado en redes sociales sobre esta mujer vestida de blanco, con pelo negro, que la captan en una fotografía. Ya sea, ya se hace que la protografía se tomó solamente así por tomarse, por mandar alguna ubicación y salió esta mujer. Y pues sí, hemos tocado y platicado diferentes temas. Más que nada, este programa no está dedicado a un solo tema, sino a escuchar. A escuchar sus crónicas paranormales y que poco a poco yo he estado en deuda con ustedes. Más allá de eso, voy a tratar de que cada programa haya algo nuevo que les dé miedo. Y para eso ya voy a trabajar mucho sobre la canción de amor chiquito. Voy a ver si puedo traerla ya el próximo programa, el jueves o la semana que entra para ver si hay un significado de esta canción y las demás canciones, ¿verdad? Todo esto trayéndole un poquito más de algo paranormal y también pensando seriamente en ir asistir al jardín de San Francisco a altas horas de la noche. Ante las presencias que me han compartido aquí y ver si afuera de lo que era el ex convento de San Francisco hay algún ser del más allá. El número de cabines es el 312-315-8074. Esta noche usted puede comunicarse conmigo sin pena. Aquí analizaremos y escucharemos respetuosamente su acercamiento con algún ser paranormal. Tocando el tema de los ovnis también, pues se ha hablado mucho sobre si existen o no. Ya este señor Jaime Maussan, que se ha dedicado por años a investigar objetos no identificados, pues ya salió y dice que sí, tras esta información sobre el área 51 que está ubicada en el país de Estados Unidos, que guarda bastante secreto, ¿no? Esta área 51 que no se puede verificar en el radar, es un área misteriosa. Pues Jaime Maussan, con este borloteo del tema de los ovnis, pues se dice que sí existe. Muchas personas también han visto algunas luces en el volcán de Colima que han pasado, que se meten dentro del cráter, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues también es un tema también que se comparte así de manera general a través de la de Colima. 107.5 en FM, me faltan 15 minutos para las 10 de la noche. Y la línea telefónica, como siempre, está disponible para usted, para que nos comparta alguna historia paranormal, celebrando ya el quinto aniversario de la frecuencia 107.5 en FM. También mencionarles, sabemos que faltan prácticamente tres meses lo que estamos transcurriendo de agosto. Falta septiembre y octubre, pero el 2 de noviembre tendremos un programa especial para usted. Poco a poco vamos a ir alimentando más este programa para ustedes y que la comunidad crezca, pero también que ustedes compartan su anécdota. Es el 312-315-8074. Yo haré cada programa suyo para que usted ya no solamente escuche, sino nos comparta lo que le ha sucedido cuando se encuentra solo o en algún lugar oscuro donde no hay mucha gente y se aparezca algo paranormal. Le repito, el número de cabina es el 312-315-8074. Y tenemos una llamada esta noche. Una llamada más. Buenas noches, Radio Colima. Sí, buenas, buenas noches. Dígame, a sus órdenes, ¿cuál es su crónica? Le quiero comentar una historia. A ver, dígame. Una vez estábamos cargando con un cimiento de una casa, de una pila, perdón. Sí. Y encontré un camino de... como de piedra de arroyo, así, pequeñilla. Ajá. Y de... como de olla quebrada, pues, así de barro. Ok. Y entonces, este... Dice que si viera la ánima que estaba ahí, era la señal de una ánima. Sí, veía usted este... Este objeto quebrado. Era una señal de la ánima. Ajá. Y yo, como yo ayer, yo después diario me molestaba. Una ánima. Diario lo molestaba. ¿Cómo lo molestaba? Yo estaba aquí, este, sentía que llegaba, y... Y, pues, viva y me agarraba, pues, así. Ajá. Y, este, entonces... Y un día que le agarro de la mano, pues, ella me agarró de... Así como... Yo estaba aquí en camisa, ahí con la mano para atrás. Ajá. Llegó. Yo sentía su presencia, que iba llegando alguien. Sí. Y, entonces, este, me agarró y hasta que llegó así a mi cara, mi pechete. Y, entonces, le agarro la mano. Ajá. Pero, no, este, la solté y ya... Y se agarró la cara y ya no estaba, pues. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Y ya, pues, entre la noche, así me hablaba, pues, por mi nombre. Esto, ¿dónde le pasó, Radio Escucha? Ah, estoy llamando de acá, de Goki, de la ranchería. Oh, de Goki, Maclán. Ok, muchas gracias. Y, ajá. Y le llamaba en las noches por su nombre. Sí, me llamaba ahí por mi nombre, pues. Sí, y, este, y quería ayuda, pues. Sí, quería algo de usted. Quería que le diera a la sepultura. Ok. Y, entonces, sí, ayer escarbé. Ajá. Y, pues, fue. Sí, sí, sí. Y le llamaba a la sepultura y ya se acabó, pues, del... Se acabó la presencia. Sí, la presencia de ese, güey. Y seguir, así tengo mucho yo. Ajá. Desde los, desde los 12 años que... Que he mirado cosas, sí, pues. Es perseguido por cosas paranormales. Sí, sí, sí. Y más en Goki, ¿eh? Me han dicho muchas cosas de Goki. Ah, sí, sí. Pero no hay que tener miedo, pues. O sea, es, está un poco peligroso, pues, porque las ánimas las cuida el diablo. Sí, claro. Sí, o sea, sí, tienes que tener mucho valor ahí. Mucho valor y también, bueno, es que no sabemos a quién, a qué te enfrentas. No, en comentario, no, pues. Porque prácticamente podemos estar enfrentándonos a un demonio y ahí ya surque la vinculación de un exorcismo. Ah. Porque sabemos que un ente a veces quiere apoderarse del cuerpo de alguien más. Ah, no, sí, te lo digo. O sea, que hay muchas personas que quieren saber o son perseguidos y no saben cómo hacer, ¿verdad? También. Sí, sí, y se lo digo por experiencia. Yo ya fui a una investigación, salí un poco asustado, no, bueno, no un poco, salí bastante asustado. Porque no sé a qué nos enfrentamos aquella vez ahí en Comala. Sí. Pero ya ahí estamos programando algo un poquito más profesional. No, es que, o sea, esto no es preparación ahí. Sí, preparación y saber cómo te lo vas, cómo te vas a enfrentar. Sí, como yo me preparé, así, pues, un don me ayudó. Ok. Un señor que es curandero. Ajá. Él me preparó para, o sea, uno ya, como ellos son sacerdotes, así pues, para decir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es curandero, que se dedica a curar a personas, es un sacerdote. Sí, sí, sí. Y uno, yo, pues, me ayudó él a no tener miedo, pues, a pasar la prueba del diablo, ver al diablo y no tener miedo en el lugar. Ok, sí, lo entiendo. Y así es como le dio esa una sopultura al ánima que estaba ahí en pena. Ajá. Y ellas piden, pues. Sí. Ok. Y tienes que tener mucho valor porque él se desmaniquieta, pues, cuando va a cantarle un alma a mí. Ajá. Él me manifiesta, echa unos grifones o te chifla, así pues, para que te dé miedo a él, es. Y llega él, es, que te enchina pues la piel. Ok. No, pues, muchísimas gracias. Oiga, antes de que me cuelgue. Ajá. Sabemos que en la carretera Coquimaclan también han surgido varias cosas. ¿Usted qué me puede decir? No, yo de la carretera no sé nada. No sabe nada. Ok. No, yo vivo en la ranchería. En la ranchería. Sí. ¿Desde dónde se comen? Ajá. De la sidra. De la sidra, ok. Ah. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta historia, mi estimado. Está bueno. En Crónicas Macabras y que pase una excelente noche. Que está bueno, igualmente. Gracias. Pues mire, ahora este, esta anécdota de, sobre, esta ánima, ¿no? Que le hablaba, que lo tocaba, donde le pedía una santa sepultura para alcanzar la eterna luz. Y así hay bastantes anécdotas, bastantes crónicas, donde a veces el alma se aparece para que uno rece por ella, ¿no? Saludos a Sergio García, que se está viendo a través de él en vivo. Y a todas las personas que se comunican con la frecuencia 107.5. Y todos los reescuchas que me están escuchando desde su casa, trabajo y desde su vehículo. Crónicas Macabras ya cumpliendo tres años en este quinto aniversario de Radio Colima en su frecuencia 107.5. Si usted quiere ser patrocinador de Radio Colima, si usted tiene algún negocio y quiere ser patrocinador de Crónicas Macabras, se puede comunicar al número 312-167-6955. Crónicas Macabras llegó aquí hace tres meses. Y gracias a los radioescuchas, seguimos compartiendo y hablando de lo paranormal. Faltan cinco minutos ya para las 10 de la noche. Nosotros seguimos con el programa de Crónicas Macabras. Dice, tendrías que venir a las huertas del cura o a ADC. Aquí pasan muchas cosas y están cerca de San Francisco de Almoloya. Nos mandan dos audios y se los vamos a compartir. A ver qué es lo que nos dicen. Hola, buenas noches. A ver, también hace rato me estaba acordando de una de ahí mismo, de las huertas del cura, donde hace tiempo les platiqué de la puerquita que cantaba la de Amor Chiquito. Ahí mismo, pero en la parte de abajo, a espaldas de la crecería Milagro de Fátima, pusieron unos columpios y ahí van los niños a jugar. Pero hay ocasiones de que no hay viento y el columpio se pasea solo. Y la vez que me tocó y ver por primera vez que no hacía nada de viento y que el columpio se paseaba solo, y mucha gente dice, no, es el viento, pues, ¿cuál viento? Si los árboles están quietos, no hay nada. Y decían que era el viento, pero para hacer el viento se me hace muy raro de que el viento tenga la posibilidad de mover el columpio como que estuvieran paseando. Y ese, sí quedó la espinita así como que, ¿será cierto es el viento o será otra cosa? Hola, buenas noches. También hace rato me estaba acordando de una de ahí mismo, de las huertas del cura, donde hace tiempo les platiqué de la puerquita que cantaba. Ahí es el mismo audio. Y bueno, como bien se los comentaba, ¿no? Está la idea de ir a otra vez a algún lugar más profesional compartiendo sobre esta anécdota de Comala para traer más contenido aquí a Crónicas Macabras en este quinto aniversario. Pero todo con calma y estructurando también la integridad de nosotros, ¿no? Quienes estemos al alcance de ir yendo con especialistas, porque la primera vez que fuimos, tanto como quien me acompañaba, que ahorita no está, a nombre de Leo Montesillo, le mandamos un gran saludo, que no ha regresado, mi estimado Leo. Ahí vamos a ver cómo le podemos dar más fuerza a Crónicas Macabras, si se da su regreso y si no, pues también ver cómo podemos darle otro giro. Pero aquí seguimos en esta frecuencia, pues le compartimos, ¿no? Que usted, sí, podemos ir, usted nos puede decir a dónde, pero todo con calma, ¿verdad? La primera investigación que se me viene a la mente es el Jardín de San Francisco, donde nos han compartido bastantes cosas y está más céntrico, ¿no? Ahí sí podemos estar, ver, analizar qué es lo que pueda pasar en esta parte que yo creo que es la más misteriosa, que es donde está la puente al lado del templo, donde ahí se guardan bastantes cosas en estas ruinas del ex convento, ahí en San Francisco, son las 9.58 minutos, el número de cabines es el 312-315-8074. Les repito, aquí en Crónicas Macabras solamente escuchamos y analizamos respetuosamente su historia. Usted anímese a marcar para ver qué le ha sucedido con algún ser del más allá o algún demonio. Bueno, sabemos que también aquí en Colima no se habla bastante de este tema, pero sí han sucedido exorcismos, cosa que también voy a trabajar para traer este tema a través de la frecuencia 107.5 en FM. Les saludo a todos los que nos ven a través del en vivo, también los radioescuchas del municipio de Comala, Cuauhtémoc, el Trapiche, que bastante ahí radioescuchas nos escuchan, también en Colima capital, la ciudad de Villa Álvarez, Coquimaclán, y la zona costera como Tecomán, Armería, y el puerto de Manzanillo. Bueno, seguimos aquí en Crónicas Macabras solamente media hora ya para despedirme. Le reitero, es el 312-315-8074. 312-315-8074, donde usted todavía se puede comunicar para que me comparta alguna historia paranormal. Ahorita que me hablaban de Coquimaclán, también han compartido en redes sociales que hay un pozo que tiene una escalera. No sé si ahí se dirige a encontrar dinero o se podrá llamar como una cueva del diablo. Allá en Coquimaclán, se compartió esta historia de un pozo que tiene una escalera para bajar. Entonces, pues, todo esto se queda en la incógnita. No sé si alguien ha estado... Tenemos una llamada más esta noche. Vamos a ver. Buenas noches, Crónicas Macabras. Quiero que... Quiero que estaba en Palazzo, que me pasó. A ver, no sé si le puedes bajar tantito a tu radio. Acá por la ranchería de Pintores 1. Ajá. Hace mucho tiempo se escuchaba a una mujer, un canto de una mujer. Pintores, ¿dónde... Si me podrías ubicar, a todos los radioescuchas también. Ahí es de Coquimaclán. De Coquimaclán más para acá, del río para acá. Ah, ok, ok. Ajá. Y... Y no más yo lo he escuchado. Varias personas ahí de Coquimaclán lo han escuchado a esa mujer. Ok. ¿Está pegado Pintores más abajo de la Plaza de Toros? Ah, no. ¿Dónde está el centro de salud? Ah, ok, ya me ubiqué. Ajá. Ajá. Le da, pues, le da derecho. Ok, ok. Y arriba está un puente corgante. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí lo ubicas? Sí, sí lo ubico, porque allá tengo familia. Ah, ok. Ah, pues, pues, para acá, para Pintores, se escucha a esa mujer. ¿Se escuchaba a qué horas? Por ahí como a la una de la mañana. ¿Ya no se ha escuchado? Por ahí está ya, no, pues. Más antes hacían bailes allá en Coquimaclán. Ajá. Y como que la mujer se alegraba, no sé. Estaba unos guajos, unos guajos bien feos. No sé si el programa pasado escuchaste o me sintonizaste. Compartí un video que un Radio Escucha nos mandó. Donde hay un lamento. Ahorita lo voy a volver a poner. Y tú me vas a dar la razón. Pero dices que esto pasó en Pintores, ¿verdad? Ya en Coquimaclán. Sí, en Pintores 1. Ok, bueno. Ya no se ha escuchado, me dices, ¿verdad? No, ya no. Bueno. Cuando escuches o algo, aquí está Crónicas para ustedes. Para que nos compartan. Pues de hecho, ahí donde se escuchaba a esa mujer. Ajá. Hay como una cueva. Ok, ajá. Oh, ya. Y se me hizo curiosidad de bajar y le tomé fotos a la cueva y se ven como una figurita reflejada en la cueva. Como que me están observando. A ver si me puedes compartir esa foto. Al número 312-315-8074, este de cabina, para ahorita analizarla. Ah, ok. ¿Sale? Sí. Muchas gracias por comunicarte. Igualmente. Gracias. Un saludo a toda la comunidad de Xochitlán, más a mi familia. Que ahorita, este, se abre este espacio para mandarles un saludo a mi familia. A todos los que conforman la comunidad de Xochitlán allá en Comala. Pues sí, mire, voy a compartirles el audio. Este audio, déjeme ver dónde está. Aquí está. Aquí está. No sé si ahorita el radio escucha, me va a dar la razón si se escucha igual. Si no, que me manda un mensaje al 312-315 y que me confirme, ¿verdad? 315-8074. 312-315-8074. Lo repito. Para que usted se comunique todavía aquí a Crónicas Macabras. Este es el audio que nos compartían la semana pasada, el primero de agosto. Es así el audio que ya les puse, que nos compartían. No sé si allá en Xochitlán se escuchaba de la misma manera. Pero yo no he escuchado algo similar. Tal vez si comparto, yo he escuchado la llorona y comparto. Que es más tendido lo que yo había escuchado ya hace 6 años, 5 al parecer. Pero este audio, si yo lo escuchara en alguna noche, sí me sacaría de mis quicios. No sé si allá en Xochitlán se escuchó de esa misma manera. Pero en el tema de escuchar el lamento de una mujer que lo vinculamos a la llorona. Pues este es el que nos compartían la semana pasada aquí en Crónicas Macabras. Es el número 312-315-8074. Yo agradeciéndole siempre que se comuniquen y compartan cada una de sus crónicas. Le reitero, no le dé pena aquí toda la comunidad que nos escucha es porque ha tenido algún contacto con algún ser del más allá. Y si no, también los radioescuchas comparten las historias que les han dicho su amigo, su familiar o alguien cercano a él. Le digo y le reitero, el número es el 312-315-8074. Para que esta noche ya solamente nos quedan 23 minutos para que se comunique esta noche. y nos comparta alguna historia paranormal. A ver si se comunica aquí, este... No sé si escuchó el audio. No se ha comunicado, no sé si le dé pena. Pero le voy a repetir el número aquí al radioescucha. Escucha, es el 312-315-8074. Son las 10 y 8 minutos. Sale el 312-315-8074 esta noche. Para que usted se comunique conmigo al 312-315-8074. Si bien está este tema de saber si aquí en Colima ha habido exorcismo. Me compartían hace poco sobre un tema ahí en Lodevilla. Otro en... En la colonia Francisco y Madero. Temas que pues son prácticamente algo... Algo este... Algo más... Más delicado, más delicado este tema. Porque sí, prácticamente estamos hablando de una persona donde se le mete un demonio. Tema que no se habla públicamente. Másicamente hay instrucciones en lo que es lo religioso. En no decir algunos temas como es el resorcismo. Ya no se comunica conmigo de manera de mensaje de texto. Dice, sí, así se escucha el lamento. Y más, como bien lo comentaba, yo he tenido también esa espinita de ir a la barranca de Xuchiclán. Pero sabemos que esa tierra guarda también bastantes cosas paranormales. Y bueno, si vamos, tenemos que ir también muy bien mentalizados a lo que nos podemos encontrar. Pero por el momento yo estoy aquí esperando su llamada para que nos comparta su crónica macabra. Le reitero, en este quinto aniversario de Radio Colima 107.5, comparta a usted que este programa llegó para quedarse con ustedes. Que poco a poco vamos a ir metiendo cosas nuevas para que el miedo crezca más entre nosotros. Y las historias se compartan. Y nos escuchemos en todo el estado de Colima y más allá de nuestras fronteras. Son las 10 con 10 minutos. Seguimos aquí 20 minutos ya para yo despedirme de estos micrófonos. El número es el 312 315 8074 312 315 8074 ¿Verdad? Pues sí, hemos tenido bastantes historias. Le vuelvo a reiterar las gracias a los radioescuchas. Que poco a poco se van animando. Sabemos que llega un momento en donde tal vez piensen que se llega a cuestionar. No, aquí no cuestionamos nada. Tanto como a su servidor le han sucedido bastantes cosas paranormales. Y también soy amante de las películas de terror. Entonces, sé que en algún momento todo existe. En algún momento todo puede pasar. Y aquí para eso se hizo este programa. Para escucharlos. Para que usted comparta su historia paranormal. Tenemos una llamada más esta noche. Y le doy... Buenas noches. Te quiero compartir una historia de mi nieta, de lo de las muñecas que dijiste del pasado. A ver, cuénteme. ¿De dónde nos escucha primero? De aquí de Comala. De aquí de Comala. Excelente. Adelante. Yo le regalé a mi nieta hace... Tiene 10 años, 11 años mi hija. Acaba de cumplir de 4 años una muñeca. Tengo dos nietas. Y a mis dos nietas le regalé una muñeca igual. Grande la muñeca, bien bonita. Cada una. Y a la más chica, mi nieta más chica, la muñeca le hablaba en la noche. Y me decía, ven, ven, así. Estoy sola, estoy sola. Y ya estaba, ya tenía varios años la muñeca. Ahí no tenía ni pilas ni nada y hablaba. Y decía, abuelita, es que no quiero una muñeca. Y ya dice, porque me habla en la noche. Y un día yo bajo de arriba, de ahí de mi piso donde dormía. Y bajo porque la vi que estaba plática y plática la muñeca. Y sí me tocó oírla. Sin pilas. Sin pilas. Ya hace poquito, aproximadamente como 5 meses, le dije a la niña hija. Le acabo de decir, como oí el programa de la muñeca, le dije, hija de tu muñeca. Le dije yo, le echa la basura, abuelita. Ya me había enfadado porque ella de la sala se la llevó al cuarto de juguetes. Había un cuarto de juguetes debajo de la escalera. Ajá. Fue y la aventó allá. Y de allá se oía hablar y hablar y hablar la muñeca. Ok. Y por eso le digo, ay, ¿para qué la tiras? Para haberse la presentado al locutor para que la hubiera visto. No, ya le echa la basura, abuelita, me dice. Ah, me la quería presentar. Para que usted la viera. Ok. ¿Usted se comunica desde la zona céntrica? Desde la tamaridera. ¿Dónde le pasaron cosas? Ah, ok. ¿Y ustedes? Ah, ok. Ya. Soy la que le di el café. Sí, la que le di el café. Bueno. Ajá. Ok. ¿Todavía siguen ahorita que está usted aquí en vivo? Y seguimos viendo. Y seguimos viendo. ¿Siguen pasando cosas en esa? Seguimos viendo todavía. ¿Vamos a tamarindera? Sí. Sí. Seguimos viendo. La mujer vestida de blanco, ya la estamos viendo de nuevo. Otra vez. Ok, ok. Para todos los que están escuchando a través de Radio Colima, le doy el contexto. Es donde fuimos a hacer yo y Leo y yo la investigación. Ella vive ahí en la tamarindera para que vean que no fue ficticio ni estamos mintiendo. Ellos viven ahí y pues ella nos comparte que todavía siguen viendo algunas cosas. ¿Verdad? Sí. ¿Cuándo van a volver de nuevo? No, tengo un amigo que es chamán y que los puede ayudar. Yo le comenté a él y me dijo, no, dice, diles que yo los acompaño. Él tiene pues cosas para defenderse. Ok. Hace ceremonias él y eso y no pasa nada. Ok. No pasa nada. Sí, este, yo todavía quedo, me quedo con la impresión, ¿no? Que me pudo haber pegado. Porque prácticamente, sí, ahorita yo también me, al momento de que me acuerdo y digo, bueno, que fue lo que me pegó o quién fue quien me lo lanzó, me río. Pero en el momento sí, sí, sí me saqué de mis casillas y me preguntaba, pues, ¿qué pasó? Sí, pues, sí, sí, da, da miedo, porque yo desde los 10 años me han pasado muchas cosas, muchas, muchas cosas. Ok. Y todavía su cámara, no sé si usted nos puede compartir, sigue grabando la presencia de algo en su casa. La cámara todavía, todavía sigue, sigue, sigue. Bueno, pues, les pedimos de favor, a nombre de todos los radioescuchas, que si llegan a grabar algo, nos los comparte aquí el número de cabina. Sí, se los compartimos, ajá. ¿Verdad? Para que también yo subir, subir contenido y compartirlo aquí también. Sí, yo le digo a Jorge, mi hijo, para que lo grabe y se los mande. Ok, entonces, bueno, pues, muchas gracias por comunicarse y a ver qué día nos echamos otra vuelta en la noche ahí a su casa. Un cafecito. Gracias. Ándale, que estén bien, bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues, mire, como bien se lo comentaba, pues, es ella, la persona que su esposo nos invitó a este, a su rancho de la tamarindera, a ver qué día volvemos. Y tenemos otra llamada, bueno, nos colgaron, llamada perdida. Ojalá nos pueda volver a contactar, ¿no?, para comentarles, comentarles a todos, este, esta, bueno, que nos compartan lo que nos querían, este, expresar. Esta llamada que, que colgaron de inmediato, pero, seguimos a través de Radio Colima, ciento siete punto cinco, en crónicas macabras. Un saludo a todos los que nos están viendo en Facebook, y también que nos escuchan a través de la frecuencia ciento siete punto cinco, en FM, en este, celebrando ya el quinto aniversario, en septiembre. Y le reitero, si usted quiere ser parte de Crónicas Macabras, donde, por parte de usted, quiere ser publicidad en este programa, en una hora y media martes y jueves, se puede contactar conmigo. No sé, usted puede ser parte, puede, puede ser, podemos hacer menciones, ser parte de Crónicas Macabras. Me dicen por este lado, buenas noches, ¿y qué pasa con su compañero Leo? ¿Por qué no ha vuelto? Bueno, me he comunicado con él la semana pasada, voy a volver a comunicarme, él me decía por cosas personales y profesionales, pero voy a volver a contactarme con él mañana y yo el jueves, si es que vuelve. Si no, también trataremos de que, este, invitar a, 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 a compañeros, compañeros del medio, a que estén aquí en Crónicas Macabras. ¿Verdad? Si no, eh, yo le, le estaré diciéndole o que me haga un, un audio para que ustedes también, él, 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 él está bien. Lo que sí pasó, que, eh, que resultó algo raro a los radioescuchas, es que después de que fuimos a hacer la, la investigación esa de, de, que nos, que nos hablaba aquí, mi estimada, allá en Kumala, el jueves que nos tocaba venir, no hicimos, eh, crónicas, eh, prácticamente ahí, eh, Leo se sentió un poquito mal, no hicimos el, el, el programa también por la intensidad de ese día, que solamente habían pasado veinticuatro minutos, digo, veinticuatro horas, y yo también no me animé a estar aquí, este, pues era en ese lapso de pensar qué había pasado, no sé Leo cómo se sentía en ese momento, después volvimos, volvimos, todos preguntaban si habíamos tomado algún descanso después de, de, de esa investigación, volvimos, y fue en ese lapso en donde Leo ya no regresó, me dijo que, que tenía algunas cosas, pero, pero, vamos a intentar, eh, preguntarle si es que va a volver, o, si no, que nos mande un adiós para que vean ustedes que todo está bien, y yo, pues, dándole seguimiento a crónicas macabras a través de Radio Colima, ciento siete punto cinco en su frecuencia modulada, también lo puede hacer por triple W radiocolima punto com punto M X, les reitero, si usted quiere ser patrocinador de nuestro programa, usted tiene algún, alguna, aún, una microempresa, y usted quiere ser patrocinador oficial de crónicas macabras, se puede comunicar conmigo al tres doce ciento sesenta y siete sesenta y nueve cincuenta y cinco, aquí, eh, las menciones, y ser parte de nosotros de crónicas macabras, donde cada día más somos más la comunidad de lo paranormal, y agradezco a todos los que se comunican, y están al tanto los martes y jueves de nueve a diez treinta de la noche, a través de la ciento siete punto cinco en FM, todavía puedo recibir llamadas en radioescuchas, el número es el tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro, número de cabina, tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro, sí, ahorita que comentaban sobre las muñecas, bastante misterioso cuando, eh, hablan, ¿no? sin pilas, y más, y más cuando es en la noche, ¿no? o sea, podemos, eh, o puede ser, que, un alma, eh, se apodere de la misma muñeca, y esa misma, pues, eh, tome vida, ¿no? tomamos de referencia, y todos conocen la película de, del muñeco diablo, diablo, diabólico, perdón, de, donde, pues, hay un tema, de, 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 intercambiar cuerpos, ¿no? entonces, en este caso, un alma en pena puede apoderarse de una muñeca, y así darle vida, y hablar, ¿verdad? Todo esto en crónicas macabras, siempre agradeciendo a todos los que se comunican conmigo Esta noche de, el ocho, del ocho, del veintitrés, martes Martes del ocho de agosto del dos mil veintitrés, un saludo a todos los que nos escuchan desde su casa, que apenas están sintonizando Radio Colima, estamos totalmente en vivo desde la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, llevándole para ustedes crónicas macabras Martes de, reitero, el número de cabina es el tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro una noche donde prácticamente muchos radio escuchan, se han comunicado, nos ha compartido y le digo, no tenga pena aquí toda la comunidad de crónicas macabras estamos para analizar y escuchar cada una de su crónica con algún ser del más allá y que cada vez seamos más la comunidad y que compartamos las historias paranormales a través de esta frecuencia que este programa se hizo para ustedes y sí, se hizo de un día, bueno, de un día para otro, no, hicimos una prueba piloto todavía, Leo y yo, donde estábamos estructurando cómo le íbamos a dar vida a este programa, poco a poco, este, se fue haciendo la estructura y pues llegamos a estar aquí y yo sé que en algún momento va a regresar, yo por eso siempre estoy al tanto de lo que sucede con mi compañero colega que prácticamente pues somos pioneros en crónicas macabras aquí en Radio Colima y que también él lo pueden seguir en el portal del misterio, ahí de hecho le iba a dar seguimiento al reportaje allá en Comala, no sé si también lo paró, pero seguimos aquí a través de la frecuencia ciento siete punto cinco npm, solamente ya cinco minutos para que nos separen de las diez treinta de la noche yo ya dejando los micrófonos esta noche de martes usted se puede comunicar todavía al tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro para que me comparta alguna historia paranormal, no tenga pena no tenga miedo sale donde prácticamente estamos estamos a través de esta frecuencia sí, mire, aquí tratamos nosotros de darle voz a usted en todos los temas usted no tenga miedo no no pasa nada aquí respetamos mucho su historia y poco a poco le vamos a traer lo que nadie hasta el momento se ha atrevido también eh cuidando nuestra integridad ¿verdad? tenemos una llamada más y agradezco siempre cada noche bueno otra vez nos colgaron que me marquen ¿no? que bueno que me manden un mensaje de voz si es que no quieren salir también en vivo donde agradecería bastante este sus historias sale a las dos llamadas que nos acaban de 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 marcar y que colgaron nos puede volver a hablar todavía puedo recibir una última llamada eh no tenga miedo no no aquí no tenga vergüenza aquí estamos toda la comunidad de Crónicas Macabras escuchando y esperando cada una de sus historias y bueno para el próximo programa vamos a atender más más cosas buscaré algunas anécdotas para que usted también eh se sepa que es lo que le pasa a la demás gente que todavía no se anima a marcar es el 312 315 80 74 y es que hemos tenido bastantes historias que analizar que podemos ir si eh al principio bueno ahí tengo un un video lo voy a rescatar donde ahí en la zona céntrica y ya lo había comentado eh lo que es la iglesia de no recuerdo su nombre pero está ahí enfrente del jardín Núñez esta iglesia donde ahí se han escuchado niños eh jugando niños jugando y siempre que paso también por alguna escuela eh yo a mi mente se me viene que en algún momento puede escuchar algún niño que haya muerto ahí ¿verdad? nos compartían la semana pasada en el panteón donde también viene una niña eh o un niño afuera de su tumba hace pisadas y que que se reescucha pues lo vio ¿no? y le comentaron entonces pues aquí estamos abiertos al tema que usted nos pueda compartir le reitero su llamada va a ser correspondida y agradeciendo siempre en este quinto aniversario que ya lo estamos celebrando a través de crónicas macabras ya son las diez con veintinueve minutos voy a dar dos minutos más y tenemos otra llamada ya para cerrar el programa buenas noches le puede bajar tantito a su radio por favor ya bajamos ok dígame tengo una historia ajá sí pero esto nos ocurrió en Villa de Álvarez ok lo que recuerda es mi hijo ajá precisamente fue de una al parecer una posesión una posesión a ver escuchamos la posesión me ocurrió a mí pero lo que pasa es que yo no recuerdo nada ¿a usted? ajá ok pero este niño él tenía nueve años en este tiempo estábamos viviendo en la casa de unos amigos ajá porque estábamos cerca de mi trabajo a una cuadra vuelvo a preguntarle ¿le sucedió a usted esta posesión? ok pero bueno vamos a contarla así sí 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 mirando la noche me dormía o sea me acostaba y estaba y estaba viendo las cejas así del techo ajá las luces nos quedábamos dormidos para dormir ya ve que uno se queda pensando sí 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 yo tenía unos ojos amarillos así como los de un tigre cuando le pones la luz y la profundidad y la profundidad que tienen así veía yo usted ah ok ajá y a esos ojos y decía yo mira ahí hay unos ojos yo hablaba pero a ver si es que alguien estaba despierto y también podía ver eso que estaba en la fe sí pero me dice mi niño que él cuando veía o sea tuvieron que prender la luz porque había una persona él me veía en el patio era era un corredor señor y dormíamos ahí en el corredor a ver sí para ya cerrar con este esta historia y y cuéntanos a ver lo escuchamos me dejó muy pasada esa historia porque yo la viví con mi madre y al menos está de esta manera sí lo escuchamos y cuando nos disponíamos a dormir me tocaba con que se escuchaba música muy extraña claustines anderos pero no eran del área mucho menos cultura se encuentra nos encontramos para dormir en una ocasión y cuando los demás personas que vivían con nosotros o sea que vivíamos en su casa sí comenzaron a notar algo muy extraño ok a una mujer flotando en el patio pero este tenía varios brazos señor ok ok muchos tendría como como ocho y nos nos pasmó porque era algo de noche y prendimos las roces y vimos eso nos pasó al verla brincando pero cuando yo me asusté brincando y dije no puede ser observamos que era mi madre pero flotando en el en el medio patio ok no parecía estar consciente sí entonces nuestro instinto fue el miedo porque no sabíamos que era ajá entonces yo simplemente me preocupé y le pedí ayuda al señor que era el que estaba ahí que nos dejaba vivir ahí ajá él se asusta porque así flotando sí casi en posición del otro no sé si la conozca no posición del otro las piernas cruzadas como de meditación ¿verdad? ah ok pero este empieza a perseguirlo flotando ajá esa entonces yo simplemente me asusto y el otro inquilino también empezamos cada quien con nuestro rollo de oración y nuestro método de fe de cada quien yo lo único que hice fue clamar a Dios eso se fue la luz y nos asustamos más para cuando vuelve este mi mamá estaba acostada sin moverse todo tranquilo y dormida y no parecía estar nada nada incómoda incómoda por el suceso y yo le empecé a preguntar a lo largo del tiempo si recordaba cosas como esas mi mamá era la que menos sabía de ellas mi mamá siempre este ha sido la pasada correcta y todo eso también lo más de que lo más de que yo este tema yo lo guardé como tabú no me gusta suscribir puesto que a mí me afectó mucho si claro de esa manera después empecé le digo la anécdota que me preocupó mucho si por eso no la quería contar pero cuando ya no se ha vuelto a presentar pero después de que clamamos a Dios pero el método la forma que la vi como tabú es porque no parecía nada nada bueno era para mí muy demoníaco se sentía en el ambiente muy pesado cuando eso se presentaba si y resulta que pasa el tiempo y yo me informo más y descubro que el ser que al parecer estaba asofigando nuestra familia en esa manera es al parecer una deidad que sigue en el medio ¿verdad? que disculpe que la pronuncie ¿verdad? pero es la famosa Shiva que al parecer es un símbolo de buena suerte para muchas personas ¿verdad? ajá si nunca lo había escuchado no lo había escuchado siento que al apoderarse de una persona así aterrorizar a los demás este debilitar a mi madre y de forma absurda hablar en otros idiomas este pero yo no siento que haya sido algo bueno yo francamente lo vi como de una manera demoníaca porque clamamos a Dios y se tuvo que retirar ok ok si si te entiendo y como le digo este tema nunca lo quería contar ya puesto que a mi sí me afectó mucho sí claro y agradecemos que que lo cuentes a través de esta frecuencia y en vivo esta noche como le digo no quería hablar de este tema porque inmediatamente lo relacioné con esa deidad sí sí y nosotros no creemos en eso pero este alíense por mandato divino o sea por llamar a Dios este claro que no era algo bueno y yo no quería entrar en controversias ni ni en temas así por religiones ¿verdad? sí claro pero ese fue un tema real fue un tema que a mi me dejó muy pasmado y insistió así que esta es la historia y gracias por haberla escuchado no gracias a usted por comunicarse y compartirla todos los radioescuchas en esta última ya llamada que que sí que tomamos a través de Radio Clima gracias gracias a usted gracias excelente noche excelente noche pues hemos llegado ya después de este tema esta esta crónica de este radioescucha donde comparte que su mamá tuvo alguna dominación demoníaca aquí en la ciudad de Villa de Álvarez nos despedimos yo soy Javier Rodríguez estoy martes y jueves con crónicas macabras de nueve a diez treinta de la noche gracias por sintonizarme en esta frecuencia ciento siete punto cinco en FM y recuerde estamos celebrando el quinto aniversario de Radio Colima y en crónicas macabras lo queremos hacer de una manera excelente donde usted puede compartir y hacer que la comunidad crezca más en lo paranormal cada noche de martes y jueves y poco a poco porque no trabajarlo para estar de lunes a viernes yo me despido que tenga una excelente noche y recuerde si usted tiene algún contacto con lo paranormal o algo misterioso misterioso usted se puede comunicar conmigo el próximo jueves de nueve a diez treinta de la noche y si no se quiere esperar déjeme su mensaje de voz en whatsapp al tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro le reitero si usted tiene alguna presencia del más allá o algún contacto con algo misterioso yo estoy aquí el próximo jueves a las nueve de la noche me despido descanse y sigue con la programación de Radio Colima ciento siete punto cinco la radio que siempre va a ser suya buenas noches de la noche